Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andy Torre. Un placer saludarles por esta vía y espero que sea de agrado para ustedes este pequeño tutorial que les voy a traer para que aprendan un poco de farmacología o farmacia. También es de gran utilidad para estudiantes de enfermería, paramédicos, químicos y farmacias o auxiliares de farmacia. Hoy les voy a traer un tema relacionado con la administración farmacéutica. La administración farmacéutica, para mi entender, es la forma o vía como los medicamentos llegan al organismo. También es la zona o lugar por donde el medicamento ingresa al organismo para llegar al torrecten sanguíneo o la sangre. Esta se divide en tres características que son paranteral, enteral y tópica. Los paranterales son aquellos productos que ingresan por la boca para una rápida absorción y así llegar rápidamente al organismo. Y también esto logran pasar por el estómago, el intestino, delgado y grueso. También pasan por el recto. Los medicamentos paranterales son aquellos medicamentos que son de vía de administración rápida, como la ampolla, la inyección y los supositorios, que estos se absorben instantáneamente al organismo. También existen los medicamentos tópicos, el cual estos tardan más tiempo en hacer efecto para llegar a la adermis. La adermis es decir, la adermis es la piel y la piel tiene tres capas, el cual una crema o un riquinto se tarda mucho tiempo en llegar a la tercera capa de la piel porque es más gruesa, es un proceso. Mientras tanto, también hay medicamentos de uso tópico que llegan directamente a la sangre por vía buscal y entre esto está el salbutamol. El salbutamol entra a los productos tópicos porque se absorben a través de la membrana de la lengua, el cual está lleva el medicamento directamente a la sangre para su rápida absorción, el cual no pasa por el hígado ni por el estómago porque va directamente al torrente sanguíneo. También los medicamentos según su vía de administración se dividen en oral, rectal y vaginal. Por ejemplo, entre los medicamentos de uso oral están los polvos, los granulados, los comprimidos, la cásula, los jarabes, también están las emulsiones y otros. Y dentro de los medicamentos rectales o vaginales, según su vía de administración, están los supositorios, los óvulos, los enemas, los comprimidos vaginales. Y los supositorios para niños, entre ellos están las glicerinas, que también existen para adultos. La vía de administración es la vía más utilizada de administración de fármaco. Es decir, es la vía oral. La vía oral es la vía de administración más utilizada de todos los fármacos. Porque mayormente, a diario, las personas se toman una patilla, o se toman una cucharada de jarabe, o se toman una cucharada de exmulsión, entre otras. Entonces, es una de las vías más utilizadas diariamente por los pacientes. El único inconveniente de la vía de administración son los siguientes. Que en el paciente con dificultad para deglutir, es decir, tragar, con vómitos o otros síntomas, son más intolerantes a tomar pastillas o comprimidos. Porque, es decir, si tienen vómitos, se les va a hacer más imposible tragar una pastilla que una ampolla. Esa es la diferencia entre una vía de administración oral y una parainteral. La parainteral se va directamente a la sangre a través de una inyección. Y la enteral se la tiene que tomar con agua u otros líquidos para que así pasen por el hígado, el estómago, el resto, hasta llegar al intestino para lograr una excreción. También, hay personas que son desagradables a tomar un jarabe por el sabor, quizá no les guste la frutilla, o quizá no les guste el sabor a vainilla, o quizá los rechazan. Entonces, esa es una de las inconveniencias de los productos orales, porque hay distintos clientes, y cada cliente tiene una forma de tomar un medicamento. Ya sea por falta de interés o también por psiquique. Es decir, hay personas que se cojan con medicamento y es porque el sistema motor del cerebro lo hace pensar de esa forma. Y también está la irritación y la arrimia. Hay personas que se toman una cucharada de un jarabe o una pastilla y le puede producir agistación o arrimia cardíaca por dicho fármaco. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene la vía de administración oral, aunque es la más utilizada por todos los pacientes del mundo. También las formas farmacéuticas se absorben principalmente en el intestino delgado, porque tienen una gran superficie de absorción, un elevado flujo sanguíneo. También tienen una presencia de bilis, es decir, de intensivos activos. También las formas farmacéuticas tienen una rápida absorción en el intestino delgado, por un mecanismo de transporte activo. También son de carácter ácido, intestino, delgado, estómago, colon. Y se absorbe más rápido a través del intestino delgado, el colon y el estómago. Ejemplo de esto, la simbiosis. Es una diagrea que es producida por la flora intestinal. La simbiosis mayormente, cuando usted come un medicamento alto en azufre, entre ellos, le voy a mencionar la cebolla, la papa, el ajo, que tiene mucho azufre. O antioxidante, el cual se transforma en el organismo como una bomba de tiempo, por su gran cantidad de ácido, vitamina C y antioxidante. Entonces se convierten en azufre en el organismo, el cual, esto permite que las personas tengan mucho reflujo, también tengan acidez. Otras personas se hinchan del estómago o tienen meteoritos, al cual se les llama peo. Y disculpen la palabra, pero en medicinas no hay tabú. Hay que decir la cosa como son. Los meteoritos o meteorismo son peitos que la persona sufre con frecuencia en el organismo. Porque el ácido sulfúrico o azufre produce esto. Ya ustedes saben, mi gente, vamos a dejar el tema hasta acá. En otra oportunidad lo indago mucho más. Y nos vemos en otro tutorial. Denle me gusta, compartan este video. Y estamos aquí compartiendo videos de calidad para todos los televidentes. Y personas que quieren aprender del mundo farmacéutico. Es un placer enseñarles. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.